¡No! ¡Achá! ¡Ey! ¿Para qué es que sirven los carteles esos tolares rojos a las esquinas? ¡Para parar! ¡Para parar! ¡Para parar! ¡No! ¡Esto es campeón que le puede causar al títere! ¡Si no estamos de acuerdo con los cuerpos del camarote, dicen que! ¿Para qué? ¡Para parar! ¡Para parar! ¡Para parar! ¡Para parar! ¡Para parar! ¡Hey tú! ¿Cómo vas con tu relación amorosa? ¡Muy bien! ¡Estamos los dos muy enamorados! ¡Yo lo hice antes de otro! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Demés a parar dentro del piso! ¡Demés a ver! ¡Para parar! ¡Para parar! ¡Para parar! ¡Para parar! ¡Para parar! ¡Para parar! ¡Hola! ¡Hace dos días los caballeros! ¡Estaban llenas de periodistas de carnaval! ¿Y por qué se escogen? ¿Por qué los dejas tristes ni con cabeza? ¡Ah! ¡Mentira! ¡Los periodistas son buenos! ¡Hacen los pasos de los flores! ¡Sí! ¡Pasar el traparunas! ¡Y Guzmán! ¡Ramos! ¡Sí! ¡Los dueños de paradistas vinieron a visitarnos! ¡Es verdad! ¡Y ya el marido hoy! ¡Y el bello ayer! ¡Realmente sería genial que la compañía actual es necesario para una escena! ¡Sí! ¡Pero más genial sería hacer lo que nunca antes! ¡Hice un carnaval! ¿Cómo qué? ¿Un desnudo? ¡No! ¡No! ¡Sáquense todo! ¿Están listos? ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Pero un poquito! ¡Y a las... ¡Suspenso! ¡Tres! ¡Pero un poquito! 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 Gracias.